Hace rato que no entraba a Google Maps. Siempre he querido ir a París. Busca mi casa. Quiero recordar cómo era antes. ¿Esa señora de rojo sabrá que aparece aquí sola? También me gustaría ir a... Esta... La señora de rojo otra vez. Qué coincidencia, ¿no? ¿Ya buscarás mi casa? Hazle captura y mándamela. Voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Es la señora de rojo. ¿Otra vez? ¿De qué hablas? Y aquí dice que... El sitio fue actualizado hace dos minutos. ¿De qué me estás hablando? ¿Raúl? ¿Quién eres tú? ¡César! 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 Gracias por ver el video.